con ustedes para américa latina y para el resto del mundo mi canal sobre opinión temas geek en general deportes motor ciencias historia misterio astronomía entre otros fines o sea mi vídeo blog de archivos vista el comic universe un canal dedicado a temas random presentado por mi y bienvenidos a mi canal advertencia la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este vídeo si no ha visto la película mejor no vea este siguiente vídeo muy buenas noches yo soy Black Hawk este es mi canal de twitch archivos digital comic juniors video blog by Black Hawk bueno pueden llamarlo archivos DC juniors o archivo ya de pronto el nombre ya lo dice obviamente es en mi canal random ocasionalmente hacemos videojuegos también aquí estamos haciendo reseñas vemos a veces películas a veces leemos alguno que otro cómic de todo bueno al comienzo sí se leía en algunos cómic de DC pero también la idea es abrirnos más a otras editoriales bueno y otro tipo de actividades random no bueno en esta ocasión pues yo creo que pues valdría la pena yo no sé si se me ve bien a ver si si es que me tocó medro cuadrar a ver si se ve la cámara y por cierto quiero mandar un saludo a a Scarlett muchísimas gracias por pasarte por aquí esperemos que que la gente se acerque bueno es difícil que pues comprarlo al otro bueno bueno porque quise hacer ahora si les comento hacer este directo acerca de este peculiar anime de pronto ha quedado quizás como muy desapercibido sobre todo porque es una pequeña producción que ésta sí que hizo en colaboración con netflix hacia la productora toho a diferencia de la producción de la trilogía de la saga Godzilla Earth que fue la trilogía películas que se hizo con colaboración con polygon la animación que es una productora japonesa que se asoció con con Toho en esta ocasión pues nos quieren quieren hacer como otra nueva reinvención del personaje de pronto lo que se ha criticado es algunos diseños de algunas personas sobre todo lo que es Godzilla que lo que he hecho pues para mí que es algo muy gracioso es un personaje pues ya icónico no antes que nada yo quiero decir que pues este este primer episodio lo alcance a ver yo lo lo había visto primero previamente para hacerle un poquito un poquito de análisis ya después ahorita veremos hacemos el corte inmediatamente al final para por lo que para verlo igual yo de la vida hay muchas referencias hay muchas cosas bueno primero que todo ya sabe que a mano izquierda bueno a mano aquí con la izquierda derecha bueno aquí donde dice alerta de spoiler entonces es para que aquellos que no han visto el primer episodio aprovechen vayan pero no vean este este directo pero para aquellos que ya lo hayan visto entonces bueno básicamente mi primera etapa lo vamos a hacer sin spoilers hacemos una como se dice una pausa y en esa pausa vemos el episodio otra vez lo proyectamos para acá y luego si arrancamos con los spoilers listo pero básicamente lo que voy a describir es que este primer episodio pues nos va a traer muchas referencias a la era Showa era Heisei que eran como se conocen en las franquicias de Godzilla todas las películas donde nos presentan diversos personajes aquí sobre todo que hay mucha referencia a Showa me encantó la historia aparece si les voy a decir hay que decir lo que hay que mejorar tiene una historia un poquito simplista por lo que como no nos ha mostrado mucho apenas nos mostraron a los protagonistas entonces la verdad yo creo que pues igual no nos dice nada es una serie que la primera temporada al menos está confirmada que va a ser alrededor de 11 o 12 episodios es una serie que pues te va de ya nos está indicando o sea al menos el protagonista va a estar relacionado con el proyecto de un meca que es un icono de la franquicia que se llama jet jaguar por cierto esta serie pues no hay dos protagonistas un muchacho como de más o menos alrededor de 20 y 22 años y la chica que es otra unas gafitas que también está como alrededor de la misma edad ya son como investigadores unos biólogos y otra vez un muchacho como ingeniero de cuestión mecánica y se encargan de investigar toda la actividad de criaturas sobrenaturales bueno hay otra cosa interesante de la de la serie te va a presentar algunos elementos del folclore japonés la mitología juega un poquito con ese concepto de una fuerza de la naturaleza criaturas del folclore no entonces según la serie nos ha presentado como son dos jóvenes genios por cierto genio de nivel intelecto superior dice que llamado mei camino que es la investigadora que es una bióloga y yuri ariagua que es un ingeniero así como de sistemas toda esta cuestión se mencionan que están como investigando la actividad de los cayos y aquí la asignación nos dice que tienen que enfrentarse junto con sus compañeros a un enemigo sin precedentes desde los compines de la tierra entonces acá nos deja entrever la referencia a una criatura sin igual nos abre obviamente ya directamente a la fuente a una isla aquí se menciona mucho una isla muy muy conocida de del pacífico tal vez norteamericana vamos a ir ahorita cuando vayamos a ver el episodio del intermedio no en particular esta serie tiene una tiene como una referencia como que como que el mundo es como muy como lo llamaríamos o sea que si existe la actividad de ciertas criaturas pero digamos como que no es todavía notoria como que no se han dado cuenta de que están conviviendo con un cierto tipo de criaturas hay en ciertos momentos que apenas simplemente todo esto es como se dice el como es decir la conspiración si hasta ahora no nos ha dicho mucho la serie si igual eso es lo de pronto lo que se critica este primer episodio porque hasta ahora están mostrándonos y presentando la serie no bueno también vemos a otros personajes como Babel Keito que es un chico que va a aparecer como compañeros de ellos después está Satomi Kanahara bueno no hay una descripción más exacta hay un señor que llama Pero2 creo que se refiere si me acuerdo bien es un viejito que aparece ahí en la serie que es un tipo como medio loco bueno no me acuerdo muy bien el nombre porque pues si para explicarlo hay un viejito que es el que le dicen que creen las teorías de los extraterrestres y es un personaje muy como muy va a ser como algo como el tono de humor pero es el es el artífice del robot que se llama Jet Jaguar para de pronto los que no conocen Jet Jaguar es una especie de robot mecánico que en la época de la era Heisei en las últimas películas que cierran esa época que son los años 70 en la época en que ya Godzilla ya lo vemos como una especie de superhéroe así entre comillas digámoslo así luchó junto a él y precisamente después ambos se enfrentaron directamente a varias semanas amenazas sea meca Godzilla sea algún otro kaijin especial o alguna amenaza alienígena que controlaba por cierto porque siempre la serie de Godzilla las versiones japonesas manejan amenazas espaciales o sea aquí ya empiezan como a meterle como la ciencia ficción se sale del género de terror que comienzan las primeras películas y manejan ya un concepto en donde Godzilla es como el amigo y es de pronto lo más curioso porque pues es el Godzilla que más le va a gustar a los niños japoneses y de pronto se va a quedar como en la cultura popular no es la época un poquito donde Godzilla te lo presentan un poco más como familiar te van a mostrar por ejemplo que tiene un bueno digámoslo así una relación con el personaje de otro de un Godzilla pequeño lo conocen como Minila o a veces el Godzilla Junior no entonces ahí eso es una referencia de circunstancia de este caso muchas gracias señor trivias perdona que no había visto Scarlett Winter dice también anduve compartiendo muchas gracias para ti mismo justo me llamaron a grabar estaré un rato vale bueno no importa creo que este episodio es para plantear el personaje exactamente y eso sea a base hay perdón que se me da el sea base a que si tendrá seguimiento exactamente todo eso es lo bueno amigo te veo súper bien grande iluminante muchísimas gracias Scarlett y como te decía señor trivias muchas muchas gracias bueno entonces como les comentaba bueno eso es más o menos la cuestión de la de esta adaptación no entonces allá hay una que otra referencia a muchos iconos de la de la franquicia bueno vamos a ver ahí cuando más adelante vayamos a reproducir el episodio referencia bueno no solamente a la era Showa bueno lo hay lo menciona como una especie de como etapa algo así y hay un mural justamente que vamos a ir viendo más adelante que pues me gusta detallar esas cosas que hacen referencia a esa mitología que hay alrededor de las criaturas hay un secretismo que vamos a ir viendo con un grupo de personas no los vamos a terminar por ahora porque está ahora está comenzando la serie de un secreto es curioso que me gustó es que el final te deja un final un poco abierto para mostrarte un como te diría una escena post créditos y esa escena post créditos o sea digamos es muy raro porque pues de los pocos de los ánimes que uno ve digamos es muy extraño ver una escena en que te va a contar el siguiente episodio lo normal es que simplemente te cuenta lo que lo que tenemos preparado por el siguiente episodio pero digamos una escena final digamos que sí o sea continúa la la cosa continúa la historia cuando están apareciendo los créditos finales o sea tal como ocurre en una como en una película pero curioso ese final yo creo que es importante porque nos van a mostrar algo muy muy impresionante y está relacionado con la criatura en este en este caso entonces en la sinopsis que se ha tratado es que la mayor amenaza en esta ocasión va a ser el mismo Godzilla entonces de pronto dirán esto es spoiler bueno esto lo explico porque esto ya lo han venido filtrando esto ya lo han venido alguna fuente bueno sobre todo fuentes japonesas que son como más o menos las que están más cercanas al concepto de que aquí a Godzilla si lo van a presentar como su versión definitiva en el sentido de que no es la simple criatura amenaza sino que es como el rey que representa todos los kaius bueno vamos a ver ya por primeras al menos en esta en esta en esta serie ya vamos a ver a un kaiu no voy a decir cuál ahorita lo vamos a ir viendo bueno esas son cosas que vamos a armar bueno la historia se nota que va a tener ese momento serio pero al mismo tiempo vamos a ver que hay partes que tienen ese tono de humor de los japoneses típico que pronto pues a veces es difícil de de analizar estas estas situaciones bueno eso básicamente hasta ahora describe una historia que poco a poco va metiéndolos a los personajes en la trama de la historia bueno entonces yo como lo voy a valorar para mí para mí cosas que que hay que mejorar sí porque quiero ya pasar a que podamos reproducir el episodio y luego al final ya con los spoilers lo vamos a tratar para que estén acá presentes en la en el anime no obviamente entiendo que no a todos les va a gustar un anime este es un anime más bien como dedicado para los que les gustan a fondo verse todas las películas de de godzilla y yo le voy a dar aquí de una de la valoración yo le pongo un 75 un 74 75 porque hay cosas que dejan todavía con preguntas sin respuesta hay partes que parece que todavía le falta un poco como acoplar más la historia que tenga vaya teniendo sentido sino que nos va a presentar que están como en una isla muy conocida no pero entonces falta como dejar empezar ya ir desarrollando poco a poco obviamente esto esto no se va a contar de la noche a la mañana es una serie que empieza un poquito como dice el típico formato lento pero pero te va empezando poco a avanzar en la historia otra otra bueno la historia del anime en sí también tiene muchas referencias me gustó que al de fondo me dio la impresión de que se escucha una o sea hay un homenaje a la banda sonora de la película legendaria godzilla de 2014 hay como se escucha como de fondo al comienzo unas partes de la del episodio eso hay otras referencias a los personajes a un grupo de hadas que son muy famosas en la franquicia que son las que están vinculadas a la al kaiju de motra bueno esa es otra referencia bueno en todo el tiempo los protagonistas están luciendo una especie de traje que en las carapelas que traen en la insignia digamos perdón la insignia es una referencia a jet jaguar al robot se le va a ver acá eso sí eso sí ya estaba planteado en los trailers de todas maneras asimismo después ya cuando aparece más adelante vamos a verlo cuenta lo que va a pasar y hay un ya empieza a a darse la 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 banda sonora de las clásicas las películas de godzilla la original entonces ya empieza a a meterte de qué trata la historia bueno ahora sin más yo creo que vamos a hacer lo siguiente yo voy a proyectar el anime yo después al final corto y luego vuelvo precisamente para hacerla como dice la segunda parte bueno entonces vamos a pasar tres días después dos mil años más tarde seis horas y media después algunos centímetros más tarde segundo día a taxa el día cuarto día unos momentos después una eternidad más tarde bueno diría que volviéndolo a ver uno encuentra muchísimas cosas nuevas que a veces de pronto se te pasa muchas gracias de mí bye muchísimas gracias por pasarte buena muchísimas gracias a los que se han pasado también quiero hacer un un agradecimiento a es quizá ya el que se pasó por acá mucho que perdón que se suscribió a y un colo perdón a hermanos ya son también h a delgado también a esquí full packs dos también muchísimas gracias bueno hemos visto ya como se han dado cuenta el primer episodio me gustó primero mostrarlo obviamente pues como para entrar más en detalle como les decía aparentemente pues es un episodio normalito como yo lo había descrito pero te estaba empezando a dar muchas preguntas que nos va a abrir más adelante a los siguientes episodios sobre todo que hayamos visto como como cierra esta primera este primer episodio con un esqueleto de lo que es un caillou muy conocido bueno hemos visto si ustedes se dieron cuenta el el caillou volador en el anime bueno en la así en lo que se venía filtrando se escribe que es el nuevo diseño de 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 rodan en los trailers se mostró a otros se han mostrado a varios de los conocidos venga a ver si me acuerdo muy bien creo que se había mostrado bueno estaban los rodan aquí van a mostrar que son como una parvada de de reptiles caillou tipo dinosaurios y más o menos o sea se sale el concepto tradicional del mitad de cosas y tiene la clásica cresta pero lo muestra más como una especie de dinosaurio también te está mostrando a ver si me acuerdo bien recuerdo que habían confirmado a a hedora van a volver de hecho varios clásicos de los de los callos de de gotzila de los años 70 así más o menos es lo más lo que se tiene referencia por encima bueno va a ver se confirmó si me acuerdo bien a anguirus el que parece una especie de de vino de de como como de dinosaurio con con espinas en la en la en la en el caso como en la parte de las digamos así como en el torso en la parte de las espaldas y creo que se confirmó a bueno hay una referencia muy buena y es que cuando se muestra el grabado del del de la mitología de las criaturas y que se mencionan de una criatura como una especie de serpiente marina es una referencia a la a la al caillou que es manda manda que es una especie de serpiente marina es uno de los primeros de hecho es uno de los primeros monstruos que en las películas de gotzila de japón de la de toho el mismísimo el mismísimo una mar el mismo gotzila enfrenta no entonces eso son como las cuestiones que te hace querer ver más de esta serie claro está como yo le digo es algo muy eso es inicia como un inicio un poquito más sencillo una esperaría digamos que veamos y se comenzado con una pelea clásica de los de los monstruos no entonces aquí te van a dar más que todo el origen de todo el proyecto que involucra con la amenaza que como el viejito ese loquito no lo voy a dar un nombre más o menos específico que te hace a entender no bueno vamos a retroceder pero ya es cuadro por cuadro no entonces yo creo que para para aquí hay una cosa muy interesante en la intro siempre uno encuentra la melodía que uno escucha y más las voces de como de dos personas hablando y lo que escriben los subtítulos es que se está estableciendo la idea de que el personaje perdón los personajes las famosas hadas del del folclore de japón en este caso del universo de godzilla que son las que están llamadas a despertar a motra motra que son unas de hecho son unas hadas muy pequeñas siempre las mostraron y te cantan una canción acá la van a llamar showa la canción showa escuchan como una especie de melodía más adelante no se dar cuenta y es una referencia a la canción que se utilizaba para llamar a motra para defenderse no sólo de godzilla sino de los demás kaijus cuando iban a ayudar a veces ocasionalmente a godzilla no bueno bueno esto es como la parte de las tradiciones está como ya en una parte costera de japón sí bueno eso básicamente como que te muestra a las personas bueno aquí ya vemos la referencia al emblema al diseño del proyecto de jet jaguar es uno de los personas más incónicos de la franquicia bueno siempre es que están es cuando están investigando toda la actividad de un monitoreo como en de ondas de radio como que es de una frecuencia que está muy relacionado a lo que nos van a ir mostrando en la película aquí como que entraron a bibliotecas y no obviamente obviamente bueno aquí siguen con la parte de él bueno están como conociendo los celos protagonistas este es el chico que les decía que es el protagonista de la serie bueno aquí es como investigando todo lo que está sucediendo alrededor de todo este misterio la fuente energía bueno aquí aquí es el pedazo que vuelven a escucharse las melodías extrañas de las hadas o sea aquí todavía no nos ha mostrado que vayan a aparecer pero se hace referencia a eso bueno esta es la parte que yo mencionó bajito bueno ahí dejémoslo precisamente en esa parte esta es la escena del del monstruo mitológico aunque aquí tiene un nombre diferente realmente la referencia que se está mostrando en el grabado la pintura es manda si aquí hay otras criaturas otros caillus que se van viendo poco a poco la referencia a aquí está el mural si e incluso se puede decir que por las espinas también puede ser el mismo Godzilla en referencia a la mitología no entonces lo que pasa es que como se mira en el grabado que está como sobre el mar bueno y aparte claro que Godzilla es un ser medio anfibio porque cada vez que aparecen las películas y entonces eso es como la forma de demostrar como en el pasado los antepasados bueno toda la cuestión del pueblo japonés del periodo y mucho más atrás en la antigüedad veían a estas criaturas según esto aquí nos está describiendo que han existido por por miles de años dicen bueno explican los ojos de cómo verter como verter vermellón en el espejo hiraukuren bueno es una referencia mucho a la cultura japonesa no y bueno aquí es a ver si la koshira bueno aquí aquí se hace referencia que a koshira es más bien como un cambio al término gojira que es como se le conoce a Godzilla no entonces posiblemente que ahí es donde nos esté diciendo la referencia a manda o al mismo Godzilla sabes que hay como como que como que conviene con una cosa pero luego sale otra no bueno y esto sigue la parte de la escena que están investigando de dónde provienen las fuentes estas de ondas de radio entonces como que como que hay un tipo de señal acústica anómala que está vinculado con la conexión de las criaturas que vamos a ir viendo no bueno este es este 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 señor camino me bueno camino es la la chica bueno está la otra protagonista aquí conoce el señor de que hace parte del proyecto secreto bueno aquí está ya no le está diciendo no porque están investigando hasta ahora una serie de fenómenos que están ocurriendo sobre algunos eventos no bueno y que están haciendo como se hace en la insignia de identificación de que trabaja para él que ha sido contratada ah bueno aquí están estos datos que están recogiendo supuestamente toda la frecuencia vibracional es posiblemente que esté relacionado con algún gruñido de alguna de las criaturas que emiten y bueno otra vez la cuestión del del de lo que están investigando vamos a pasar acá se demora un poco con bueno aquí está la muchacha está como la policía cuando el teléfono bueno aquí cuando los detienen porque como se iban a asaltar una una reja de un sitio que es prohibido entonces al estar detectando la la frecuencia de esa de este misterioso sonido de todos los llevase a un como especie de laboratorio secreto no bueno aquí es cuando aparece a bueno hay otra cosa interesante es que aquí nos va a mostrar como este el protagonista es el creador de una de un software de una aplicación este software de hecho parece que va a tener mucha importancia dentro de la investigación de los caillos entonces sobre todo para la información que va a recolectar es como una especie de guía bueno aquí llega el viejito este el viejito que es el el que construye a jet jaguar al parecer tiene como ese tipo de ironía loca el tipo que nadie cree en en él que sólo dice divagaciones que creen todas las conspiraciones de ovnis toda la cuestión me parece que es el personaje que va a ser como más curioso de la serie aunque se ve que como que es un nombre que ha llevado muchos años su trabajo toda la vida como un científico bueno bueno aquí aquí es importante para la upala bueno más o menos no me acuerdo muy bien pero hasta donde yo entiendo es el nombre de de una de las hadas bueno claro que aquí se refieren más al nombre de show no es como un hombre de un grupo pero es un audio en el que se hace referencia justamente a la canción que hacen las hadas de que son buenas en las películas eran una muchacha que eran unas gemelas bajitas y como bien pequeñitas que siempre las cargaban como en una especie de como en una cesta bueno en la cesta que es lo que llevaban precisamente para 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 transportarla y ellas hablaban con las personas que para cuando cuando por ejemplo una un monstruo atacaba tokio en la única forma de detenerlo es que ellas cantaban una melodía y despertaban a motra de su sueño que ya siempre aparece como en una especie de capullo o en su estado larvario está la escena con el software bueno esto no es mucho pues la que la idea que instala la de la app es un programa que va a tener como importancia porque la tiene una instalación de hecho cuando se instala y termina su instalación tiene la forma de un perrito todo extraño bueno espero 2 que pero 2 parece que va a tener un protagonismo en en la serie no la forma ya de esta instalación y ya está este otro personaje que es uno de los miembros del del grupo lo que aparentemente es como un grupo secreto de investigación sobre kaiju no simplemente visita al viejito de lo que está sucediendo acá presentan en el el robot de de mod de donde de 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 jet jaguar no bueno ahí está el asistente que al parecer tiene que ver mucho con la de educación y la mano bueno el arreglo de la del de kaiju no del kaiju no perdón del meca bueno este es el otro hombre bueno ahí está hablando con el otro y pasamos bueno aquí es cuando la chica se encuentra con el otro muchacho que al parecer lo conoce desde antes al parecer estudiando secundaria entonces eso es importante bueno este es la instalación de investigación científica obviamente donde está investigando el uno de los protagonistas que está con el aparato indagando por los lugares cercanos a lo que está ocurriendo al parecer acá esto más o menos si uno se pone a pensar tiene un toque muy muy parecido a lo que hace en el monster bears nuestra organización en el monarque si tiene algo muy parecido a lo que están haciendo acá investigación análisis de todas esas que entonces que para en como digamos lo así como sobrenatural fantástico pues aquí parece que nadie sabe eso pero apenas está investigando con su mayor secretismo no aquí están todavía en el instituto de investigación aquí le está contando todo lo que todo lo mantienen bajo tierra no bueno aquí tampoco si lo mostramos bien allá bueno aquí esto es importante porque aquí está el jaguar presente ya en su forma el diseño terminado y aquí ya nos va a llevar directamente a la amenaza y bueno aquí esto es importante porque este es el ese es el diseño que en el que se presenta la nueva versión de rodan acá no nos van a mostrar un gran rodan de varios metros sino que van a mostrar como una parvada de de callos grandes no tan desproporcionales no porque al parecer que para para esta serie se ha mostrado que algunos de los callos no tienen el tamaño tradicional entonces son como más o menos tratan de hacerlos como más o menos a una escala determinada el único que sí parece ser que va a tener el tamaño de sorpresivo va a ser creo que godzira creo que al parecer es lo que se ha explicado sea si ya creo que si no estoy mal guidora parece que va a ser confirmado creo que fue el otro que apareció en el último de los trailers bueno aquí está con aquí es cuando se posa cuando ocasiona ese que se le causa la criatura simplemente gruñe pero realmente solamente vino a posarse pero por el peso de la misma se cae y provoca caos en el público del espectáculo que están haciendo como un especie de festival de la del pueblo de la ciudad digamos en este caso bueno aquí ya cambia la escena y aquí es donde yo les decía que es donde empieza la escena pues creo que se están como o por lo menos lo que pareciera que fuese una escena pues crédito porque entonces ya empieza al principio pensé que eran como los nombres en japonés de los personajes pero lo que realmente aquí te está mostrando son los créditos entonces combinas esa imagen final de créditos y está continuando con una escena ya final no aquí se está mencionando que tienen que usar ropa protectora obviamente es una referencia a la emisión de radiación de los kaijus entonces como tienen que ir bajo tierra están investigando los huesos de lo que aparentemente es de una criatura muy parecida a godzilla no bueno aquí ya nos lleva más adelante y esto quizás es la escena definitiva creo que sin 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 más rodeos ya aquí nos está mostrando posiblemente lo que pareciera ser un esqueleto de otra de otro de otro Godzilla sobre todo Godzilla sobre todo porque porque los colmillos en el diseño que han mostrado de la figura de bandai que ya lo ya la ya la están ofertando ya en las páginas la figura obviamente de colección y por las filtraciones de oficiales del monstruo no esto simplemente un esqueleto lo más probable es que con base a esto quiere que van a tratar de detectar la posibilidad de otro Godzilla que va a ser el protagonista antagonista de esta historia eso es básicamente no entonces ahí es donde básicamente termina la la el episodio entonces pues ahí con esto yo creo que no habría más que explicar de spoilers y bueno bueno yo diría que pues como les digo un 7 4 7 5 es mi puntuación y bueno gente pues muchísimas gracias me gusta siempre explicando paso a paso tuvimos la oportunidad de ver el episodio obviamente obviamente este video en el canal de Twitch se borra porque esto tiene copyright pero este video se va a reeditar y se va a subir al canal de videoblog para aquellos que no hayan visto entonces les recuerdo mis redes sociales son archivos digital comic universe en twitter me encuentran así o ustedes simplemente escriben twitter.com barra archivos con mayúscula y la primera del resto es mi finúscula archivos dcu al final y el segundo twitter que es by archivos mi blog o sea del videoblog o sea es el más personal bueno en los facebook son tres bueno para que ellos que me siguen en mis cuatro canales archivos dcuniver me encuentran en facebook de esa forma archivos marvel 616 para el contenido de marvel y el archivo digital comic universe en la página de facebook donde sigo los canales tanto del videoblog como el del canal de memoria fall starfleet por cierto les digo ya está el video en el canal de memoria alfa bueno mis canales de youtube como siempre les digo es archivos dcuniors que es mi canal principal sobre el contenido de DC el contenido de marvel archivos marvel 616 mañana tenemos una review también obviamente espero que sea antes o después de la participación en el podcast que siempre hacemos de los episodios de la serie de marvel de fall el canal de winter soldier acá vamos a hacer una review también obviamente ya por mi lado allá se van a hablar de unas cosas pero acá yo complemento o lo que haga falta o mi posición de acuerdo de pronto que no haya quedado allá a ver también me pueden seguir en mi canal de memoria alfa starfleet la cadena star trek que son los contenidos de star trek y archivos digital comic universe de blog by black house donde se resube este video me pueden seguir en instagram que es como archivos digital comic universe y en tiktok que es mi cuenta de tiktok videos de un minuto yo creo que voy a hacer allá para aquellos que pronto no sepan voy a usarlo más bien para para ti para avisar se me pueden seguir hay un video chiquitico de curiosidades y bueno yo soy black hog yo creo que ya pues muchísimas gracias a los que nos estuvieron siguiendo muchas gracias a negemías que se pasó a señor trivias a scarlett que estuvo brevemente que pues tuvo que salir un momentico bueno también aquí por acá bueno no hay más bueno y como siempre les digo gente sigan siendo felices black hog les dice y nos vemos en otro video transmisión fuera bye bien ya cumplí mi misión aquí de qué misión está hablando usted no hizo nada ah no ¿Quieres ver más contenido de mi video blog archivos digital comic universe by black hog sobre temas random pues simplemente suscríbete a mi canal redes sociales en la descripción de este video y recuerda darle like y compartir en redes sociales mi contenido te invito a conocer mis canales archivos marvel 616 y archivos DC universe sobre temas marvel y DC comic encontrarán gratas temáticas de ambos universos y como siempre les digo sigan siendo felices black hog de ciencia hasta la vista y